A mi me gusta como es, porque ya es todo corazón Es la escuela de amor que demuestra, como su mal querer que no resta A mi me gusta como es, con su forma de ser Lo daría casi todo por ella, menos que alguien más que yo la quiera Me gustan los besos de su boca, las ganas que le pone El eno, mi bolero, es tu hombre A mi me gusta tu corazón, que tu corazón me canela A mi me gusta la cosa que tiene en tu alma El amor va a quitarme la plena Con el corazón, que tu corazón me canela A mi me gusta la cosa que tiene en tu alma El amor va a quitarme la plena Deja que hable el corazón Que aquí no hay nada que perder No importa decir lo que pienso, siempre ha sido y será mi universo Carisma de mujer Con tanto que ofrecer Y dirá de tu amor lo que siento Que no hay nada mejor que tu beso Me gustan los besos de su boca, las ganas que le pone El eno, mi bolero, es tu hombre A mi me gusta tu corazón, que tu corazón me canela A mi me gusta la cosa que tiene en tu alma Y el amor va a quitarme la plena A mi me gusta tu corazón, que tu corazón me canela A mi me gusta la cosa que tiene en tu alma Y el amor va a quitarme la plena A mi me gusta tu corazón, que tu corazón me canela A mi me gusta la cosa que tiene en tu alma Y el amor va a quitarme la plena A mi me gusta tu corazón, que tu corazón me canela A mi me gusta la cosa que tiene en tu alma Y el amor va a quitarme la plena Y el amor va a quitarme la plena Y el amor va a quitarme la plena